Hola Miguel, muy buenos días para usted y para nuestros televidentes, pues justamente nos acompaña a esta hora don José Cangrejo, él es el padre de Holman Cangrejo, el taxista que conducía este vehículo y pues que resultara víctima también de este accidente. Son los primeros afectados por esta condena y se declaran así, afectados ante la pequeña condena, si se puede decir así, que le han dado al señor Fabio Salamanca. Don José, muy buenos días y bueno, cuéntenos ustedes, cómo reciben ustedes esta condena de nueve meses y dieciocho días de cárcel. Pues, como siempre, de todas formas, para nosotros no es de extrañarla, desafortunadamente nuestra justicia tiembla mucho en ese sentido. Entonces, para nosotros de pronto no es extraño porque desafortunadamente en nuestro país la ley como que solo es, solo nombramiento como dicen popularmente. Entonces, es para nosotros muy triste esa actitud, pero Dios sabrá que, cómo hace sus cosas y ojalá bendiga mucho a nuestra ley y también a Fabio Andrés Salamanca y a su familia que le dé lo que él necesita y a nosotros también y a todos. Don José, ¿cómo está Holman en este momento? ¿Cómo toma él esta condena y cómo sigue su recuperación? Pues, él está haciendo su recuperación y ya él ha asimilado todo muy bien, igual que nosotros. Y él más bien ha querido como apartarse, olvidarse de esas cosas y concentrarse en su recuperación, que es lo que estamos esperando día a día, pero ahí vamos de todas formas. ¿Ustedes en algún momento pensaron que se podría dar por lo menos una cárcel y no detención domiciliaria? Sí, desde un comienzo, pero desafortunadamente no fue así, no fue así porque estamos en Colombia, estamos en Colombia y nuestra justicia, repito, es muy triste hablar de nuestra justicia, porque muchas personas, como nos hemos dado cuenta, cualquier tipo de delincuencia siempre para con alguna disculpa o simplemente ahora se ha dado por darse el perdón. El delincuente pidió el perdón y ya con eso tiene, si fueran Estados Unidos el caso ahorita, de pronto no es el momento para citar, pero a estas personas que mataron a este señor de la DEA le van a dar a unos 65 parece y a otros 60 años. A este muchacho mató dos personas, dejó a mi hijo en silla de ruedas y le dieron el beneficio de casa por cárcel. A don José, muchísimas gracias y sobre este tema, además la Procuraduría pidió una pena mínima de ocho años de cárcel contra Fabio Andrés Salamanca, tras apelar esta condena de nueve meses y 18 días de prisión domiciliaria proferida en su contra. Los invito para que conozcamos lo que pasó ayer, luego de que la Procuraduría pidiera esta revisión del caso. Para la Procuraduría, Fabio Andrés Salamanca debe ir mínimo ocho años a la cárcel teniendo en cuenta la deformación sufrida por el taxista Holman Cangrejo, quien para siempre tendrá que usar una silla de ruedas luego de quedar con secuelas permanentes. Por esta razón, el representante del Ministerio Público apeló la condena de nueve meses y 18 días de prisión domiciliaria proferida en contra del joven por un juez municipal de conocimiento. Como autor, penante, penalmente responsable de perito de lesiones personales culposas agravadas. Salamanca ya había recibido una condena de cinco años de prisión domiciliaria, tras ocasionarle en el mismo accidente de tránsito la muerte a Ana Torres y a Diana Bastidas, quienes iban en el taxi que embistió Salamanca con su camioneta Audi el 12 de julio de 2013 y la cual manejaba borracho. Se va a pedir la acumulación, pero ya ante el juez de ejecución de penas y medidas de aseguramiento, por disposición expresa de la ley 906. La decisión final quedará en manos del Tribunal Superior de Bogotá, alta corporación que definirá si mantiene la pena de nueve meses y 18 días contra Salamanca o por el contrario, la aumenta y lo envía a la cárcel. Bueno, y eso es precisamente lo que están esperando los familiares de las víctimas, no solamente de Holman Cangrejo, sino por supuesto los familiares de Ana Torres y Diana Bastidas, quienes esperan que esta condena sea muchísimo más fuerte por todos los daños que les han ocasionado a ellos.